Nuestra amiga ha viajado mucho por el mundo, solo para verse bella y reluciente para su gran amor, la tortuga Manuelita. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan amplas? Manuelita una vez enamoró de un tortugo que pasó, dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer, en Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París, la pintaron con barenis, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar, Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz.